que hubo gente linda dus por acá hoy regresamos a la forja para analizar estas tres bellezas la recién incluida axeltra la siempre fiable axomaty y el monstruo conocido como la strum fantasma por lo que si están interesados o interesadas quédense conmigo este ratito que ya empezamos como ya va siendo costumbre esta serie gira alrededor de un tema central la idea no es sólo presentarles tres builds y se acabó sino que además aprovecho para comentar sobre varios conceptos o características que estas armas tienen en común el tema de hoy es la hibridación artificial que es cómo funciona y qué beneficios ofrece por lo que sin más dilación vamos allá la axeltra es una obra de arte si extrañabas a la toncorpos qué cosa mejor que encontrar un nuevo amor si te gustan las armas explosivas la axeltra te tiene cubierto y si no te gustan porque explotan entonces la axeltra también te tiene cubierto a veces pero la cualidad única de esta belleza es su carácter automático si la axeltra es 100% automática pero antes que siga babiando veamos esos números el tema de esta forja es la hibridación artificial el proceso que llevamos a cabo para convertir un arma que aparentemente no es una híbrida en una el aspecto más importante que debemos analizar para ver si es posible tal conversión es la relación entre el modo de disparo la cadencia de fuego los críticos y los estados las híbridas artificiales se nos presentan a menudo como especialistas y la axeltra no es la excepción con una oportunidad crítica excelente y un multiplicador de escándalo pudiéramos pensar que lo suyo es machacar a golpe de puro daño sin embargo luego nos fijamos en su cadencia de fuego la cual supera los 10 proyectiles por segundo y su estado el cual es bajo pero está por encima del 5% entonces nos damos cuenta de cuán efectiva puede ser como híbrida para los que llevamos tiempo en estas andanzas el proceso es instintivo cadencia de fuego alta un par de 60 60 multidisparo y listo hemos completado nuestra hibridación artificial ya que compensamos ese estado aparentemente bajo con la frecuencia en la que lo podemos infligir no obstante esta es sólo una cara de la axeltra encontrar sus planos no es muy difícil pero puede resultar algo tedioso ya que caen de los demolistas infestados en el nodo ur uno de los antiguos sectores oscuros reconvertidos a misiones de interrupción en urano el tema acá está en su rareza ya que el plano posee un 1.25 por ciento de probabilidad para caer sin embargo su elaboración es relativamente barata para un arma que pide rango de maestría 8 ya que lleva neurodos exenon plastidos y nano esporas nada extremadamente raro repito eso es si consideramos el rango que pide una vez la tengas en tus manos verás que la axeltra es un arma particular no sólo por lo que he explicado antes sino porque además posee dos mecánicas especiales la primera está en la detonación de sus proyectiles la cual sólo ocurrirá luego de estos viajar a una distancia mínima de 7 metros pero si impactas a un enemigo dentro de esos 7 metros le podrás hacer daño también sólo que no ocurrirá la explosión la segunda está atada a su velocidad de recarga y es que si ejecutas esta acción mientras sprintas acelerarás el proceso ya sea que comienzas a cargar y luego esperientes o estés sprintando desde el principio cualquiera de estas variantes hará que recargues más rápido ahora bien por suerte la axeltra viene con una polarización lo cual hará que modiarla no sea un proceso extremadamente tortuoso a esta le añadimos tres formas más priorizando siempre los modificadores que más capacidad se lleven y ya está la razón por la que uso viral se debe a san municiones del cazador si es una primaria con buen potencial crítico entonces este modificador te será de mucha ayuda sobre todo contra enemigos más poderosos además el efecto viral es ideal para las híbridas artificiales cuya especialización inicial sean los críticos ya que este es un estado que no necesita acumulaciones constantes sino que sólo tenemos que aplicarlo sobre un enemigo cada seis segundos no obstante la axeltra también funciona muy bien con corrosivo gracias a su cadencia de disparo y el uso de armamentos del vigilante se debe a la polaridad que trae por defecto el arma sin contar que es más multidisparo y su bonificación general le viene como anillo al dedo a un arma con una excelente cadencia de fuego pero si lo deseas puedes añadir una cuarta forma y sustituir este mod por municiones de hoja y así aprovechar ese multiplicador crítico que sinceramente bordea lo abusivo la axeltra tiene dos cosas malas sólo dos la primera es su economía de munición ya que te tragarás esas reservas en un par de cargadores la solución a este tema es sencilla y se llama carrier gracias a su precepto de mutación de municiones podemos pasarnos toda la partida sin tener que cambiar de arma la segunda son sus explosiones incluso con la función de seguridad que sólo permitirá a los proyectiles detonar luego de haber viajado a una distancia determinada pueden darse casos en los que explotan contigo dentro de su área de efecto y estos no son tan raros como pudiéramos pensar ya que la distancia de seguridad se mide al momento de disparar lo cual quiere decir que si disparamos y luego avanzamos hacia el lugar del impacto entonces podemos exponernos a esas explosiones si quieren un ejemplo muy común salten usen la axeltra directamente hacia abajo y cuando caigan admiren los frutos de su propia labor porque acaban de ponerse en órbita sin embargo esta es un arma que bien vale la pena su daño es fenomenal y al hibridar la de manera artificial obtenemos lo mejor de muchos arquetipos dentro de las armas primarias explosiones efectos capaces de ignorar armadura gracias a municiones del cazador un daño casi ridículo y una facilidad de uso sorprendente sólo debes cuidarte de sus explosiones y prestar atención a su economía de munición en mi criterio actualmente esta es una de las mejores armas que hay en el juego la segunda arma que les traigo a colación el día de hoy es una de mis escopetas preferidas me refiero a la strum fantasma actualmente puedes obtener sus partes dentro de las recompensas rotatorias en las invasiones y muchos la consideran como una máquina de estados su capacidad de alcanzar el 100% natural unida a su altísimo conteo de perdigones le convierte en una destroza armaduras de primerísima línea sin embargo un factor menos comentado de la strum fantasma es su potencial crítico pudiera parecernos que su oportunidad por defecto es alta ciertamente un 18% no está mal no obstante elevar este porcentaje en una escopeta no es tan fácil como parece debido a que los modificadores que disponemos no son los mejores sin embargo este es un ejemplo de híbrida son artificial a la inversa cuando la comparamos con la exceltra ya que acá la estadística menos favorecida es la oportunidad crítica el tema de cómo funciona el disparo de una escopeta en warframe es uno bien complejo pero si bien le afecta a la hora de calcular la oportunidad de estado le beneficia con los críticos esta vez empleamos la cantidad de perdigones en lugar de la cadencia de fuego para nivelar la frecuencia de esta estadística algo que unido a un multiplicador excelente resulta en un paquete de respeto cuando la configuramos como una híbrida la strum fantasma es capaz de hacer mucho por nosotros en cuanto a la build cinco formas en este caso principalmente debido a ese aguitado que tengo el cual no es de los mejores porque la disposición en esta arma es la máxima pero incluso con esos números por debajo de la media es capaz de destrozar lo que sea ya que al combinar el multidisparo tenemos más de un 300 por ciento y más daño es siempre bueno el resto de la configuración es lo normal que encontrarás en una escopeta híbrida y si ya sé sin municiones del cazador esto es una herejía pero sólo tenemos 8 slots y algo debe sacrificarse por ello opto por corrosivo además que con ese 100% de estados esta cosa se come las armaduras como si fueran pasteles en cuanto al tercer elemental 6060 yo opté por frío empleándolo como un mecanismo de control focalizado pero si lo prefieren también pueden usar fuego si es que desean maximizar el daño teórico pudiera parecernos que esa oportunidad crítica en un 34% es un poco baja pero para nada la cantidad de perdigones que esta cosa escupe balancea la ecuación sin problema alguno algo que debemos tener en cuenta con la strum y otras escopetas con funcionamiento similar es su recarga la cual ocurre de proyectil en proyectil por un lado esto demora el proceso bastante al punto que la strum fantasma es una de las armas más lentas en este departamento pero por otro nos permite interrumpir la maniobra para volarle la cabeza lo que sea que se nos pare enfrente y si te preocupa la precisión ten en cuenta que el cono de dispersión de la strum fantasma es uno de los más estrechos en el juego ello quiere decir más perdigones en un área bien pequeña y hablando de perdigones el daño que vieron reflejado en la build corresponde al del disparo contando todos y cada uno de los perdigones que produce o sea si quieren producir todo lo que muestra sobre un mismo enemigo deben acertarle con toda la tanda y no con una parte al final lo que nos enseña la strum fantasma es que no todo se resume en daño críticos y estado sino que hay muchas cosas que pueden ayudarnos a la hora de definir la auténtica naturaleza de un arma en este caso la oportunidad crítica pudiera parecernos mediocre a priori pero si conocemos cómo funciona dentro de las escopetas entonces podemos sacarle mucho provecho y convertir esta cosa en algo más potente todavía cerrando la terna de armas del día encontramos a la saxo mate y en mi criterio una de las secundarias más subutilizadas del juego este es un caso muy parecido al de la axel tra casi en todos los sentidos un potencial crítico increíble mezclado con una oportunidad de estado pobre pero recuerden lo que les dije no hace mucho el tema acá está en analizar la relación que se establece entre la cadencia de fuego y el estado esa es la clave para la hibridación de la axo mate y los planos para esta arma los podemos encontrar en el mercado y su elaboración lleva las ax tileto originales crióticas una célula orokin además que requiere rango de maestría 9 para usarse los problemas de la saxo mate y no son los peores del mundo su economía de munición es un desastre pero como es una secundaria su uso no está pensado como opción de daño principal y por ende mitiga el asunto el otro mal que padece es su precisión la cual a momentos deja mucho que desear sin embargo esto también es algo a lo que podemos acostumbrarnos en cuanto a la build requeriremos de otras cinco formas reitero polarizando siempre los mods que más se lleven ya que como pueden apreciar tenemos otro agritado este tampoco es ideal pero incluso así los beneficios que brinda la saxo mate y superan las desventajas hablando de desventajas seguro que se han dado cuenta que la disminución al estado que trae consigo este riven es bien marcada pero la saxo mate y son un caso típico de ese dicho que dice que si la vida te da limones entonces haz limonada porque en un arma con una oportunidad de estado decente esta disminución sería bien marcada sin embargo el estado de la saxo mate y es bien bajo y por ende esa reducción extra no se siente tanto además la hibridación artificial de las secundarias es mucho más factible cuando tratamos de compensar los estados porque encima de los ya tradicionales 60 60 hay dos modificadores de presencia obligatoria que también incrementan el estado teórico gracias al multidisparo me refiero a torrente letal y difusión de cañón sin contar que el propio agrietado nos ofrece más de esta estadística el resto de la build es más de lo mismo y al final obtenemos un 36 por ciento de estados más de un 100 por ciento de probabilidad crítica un multiplicador crítico de más de seis y todo condensado en estas mangueras de balas que luego de modificadas son capaces de escupir 20 proyectiles por segundo yo siempre digo que en el mundo de las secundarias las híbridas son las reinas y no es por gusto esto es algo que muchos tenemos grabado en el cerebro precisamente porque es la manera más eficiente de sacar provecho a esta categoría de armas puede ser que ello sea el motivo por el cual muchos pasen por alto a la saxomati seguro que las ven y piensan que su estado es muy pobre y lo es pero gracias a su cadencia de fuego y la facilidad con la que podemos incrementar esta estadística para con esta categoría nos permite pasarlas por el proceso de hibridación artificial y obtener a cambio una de las secundarias más sorprendentes del juego si hasta ahora le han dado todo su amor a la soma porque no le dedican un poco a su hermana menos conocida les prometo que las axomati no les decepcionarán el tema de las híbridas artificiales no es nuevo como dije al principio esto es algo que muchos hacemos de manera instintiva yo sólo le puse un nombre que suena bonito sin embargo no por viejo es menos importante la calidad de un arma está determinada por el conjunto de sus números no sólo una fracción de las estadísticas siento que hay cosas que toman prioridad a la hora de modiar pero si queremos sacarle el máximo a un arma entonces debemos conocer el contexto de sus mecánicas y cómo interactúan los números entre sí por ejemplo la com con agrietado una de las mejores armas en el juego es un tipo de hibridación artificial que aplica precisamente este principio priorizar lo más importante pero conociendo cómo interactúa con el todo si somos conscientes de ello entonces nos daremos cuenta que hay mucho que podemos hacer con una build y que no todo es daño más críticos más estados por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el vídeo lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao y y y y y y y